La presentación argentina hemos decidido llamarla Ideal Real. Ideal Real entendemos que es el concepto que reúne el arco de 100 años, lo ideal del debate arquitectónico argentino, lo ideal de las ideas de esta transposición del moderno y cómo esto se ha desarrollado, cómo la sociedad ha absorbido esta modernidad en el real, el real del hábitat argentino construido. Para cerrar este concepto estamos mostrando lo ideal en estos paneles de gráfica estática que muestran la evolución de la Argentina, de la absorción de la modernidad argentina en ocho periodos, desde 1910, 1914 hasta los años actuales, hasta el 2014, y la decisión ha sido mostrar el real, mostrar cómo la sociedad absorbió el moderno a través del cine argentino. En estos ocho periodos se muestra a través de fragmentos de cine argentino, que son estas grandes pantallas, directores y cine argentino, que toma como presencia en sus imágenes la ciudad, la construcción en el campo, la construcción en la ciudad, el medio urbano. El primer panel lo pueden ver que en ese momento ser moderno para los arquitectos era todo el sistema ferroviario, la construcción de la infraestructura ferroviaria, que fue muy de vanguardia a nuestro país. Un buen momento para mostrar la relación o el contrapunto entre el ideal y el real es el periodo que va desde los años 30 hasta los años 50, 40, 50, que es la irrupción del movimiento moderno en el pensamiento de la arquitectura argentina. Y hay ejemplos muy importantes en Argentina. El momento del racionalismo en la Argentina ha dejado una huella muy grande. Hay muchísimos arquitectos europeos que quieren ir a Buenos Aires a ver racionalismo. Hay más racionalismo en Buenos Aires que en muchas ciudades europeas. Y con respecto a lo real y lo ideal, por ejemplo, un periodo característico que fue en la época de la dictadura, ahí se puede ver cómo se operó en la ciudad a través de la dictadura, marginando a la gente, construyendo autopistas, mientras que, por otro lado, la matrícula a los arquitectos producían una obra que tiene bastante nivel que está reflejada en los paneles. O sea, de alguna manera, también este contrapunto entre cine y gráfica se ve muy bien porque el cine nos permite no solo ver lo cotidiano, sino que además nos permite los detalles, las puertas, las rejas, ver lo general y lo particular, que un poco también tiene la impronta de REM en su parte central.